El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y los coteros de Arauca conformaron una cooperativa y solicitan el apoyo de los transportadores para poder realizar estos trabajos. También prestarán sus servicios de vigilancia. Los coteros del municipio de Arauca se asociaron y crearon una cooperativa con el fin de prestar un mejor servicio en el municipio de Arauca. Ahora buscan que los transportadores de carga y descarga los tengan en cuenta. Nosotros prestamos un servicio de cotero y estamos al día en la Cámara de Comercio, no le debemos a nadie. Entonces el llamado de los transportadores es que nos busquen a la cooperativa como prueba que tenemos servicio de cotero. Sí, para bajarle sus cargas responsablemente. También le digo a los comerciantes, ellos van a tener su carne al bolsillo para que lo conozcan. Según el presidente de la cooperativa, en estos momentos son 60 personas que se encuentran afiliadas. Ahorita somos socios, somos 25, pero afiliados ahí somos 60 personas y alcanzamos 60 personas. Esta comunidad se organizó y creó esta cooperativa donde prestan varios servicios. Tenemos de construcción, tenemos de vigilancia, tenemos de limpieza de edificios, apodos de árboles, de guarañá, de estuco, de todo, casi un poquito, tenemos de hasta de cocina. Y tenemos también, yo soy llanero, yo soy de crabo, yo si me toca amansarle un caballo cualquiera, estoy para amansárselo, así viejo como estoy. Entonces tenemos varios servicios, entonces que por el llano tenemos gente llanera, por otras cosas tenemos más gente. Los coteros están preocupados porque los transportadores estarían contratando personas de nacionalidad venezolana. Sí hombre, todas las personas vienen quitándole el trabajito a nosotros que estamos pagando impuestos en las cámaras de comercio, en la DIAN, en todas las cosas que nosotros tenemos que pagar. Entonces nosotros, ¿qué, cómo alcanzamos para pagarle a la DIAN o a la Cámara de Comercio? Entonces necesitamos que nos den trabajo, nos ayuden, porque ya tenemos cinco años de estar con esa cooperativa y nadie nos ha contratado para botar una basura que quiera. También esta cooperativa cuenta con el servicio de vigilancia privada.